FACU FACU Bueno, él... Él es FACU FACU Ella es Loli Me es como una amiguita para vos Ella es... Tiene una hermanita además, que es una bebé Que está de viaje ahora Ella es Isabel, ella es médica Es médica, pero es buena Hola, FACU ¿Cómo estás? Bien Mucho La persona más buena que yo conozco Me salvó de la conurbana ¿Bien? ¿Bien? Ella es Elvita Él es Bambi Estos dos se van a casar, ¿sabés? A lo mejor él podía tener a los anillos Se dieron una cosa... Ya vamos a ver Él es Jorge Ese soy yo, permiso Jorge, es escritor Jorge Que puede escribir algo para los niños Ahora que pienso Ahora cuando llegué a casa lo siento y puedo escribir cosas para niños Ahora que pienso Y ella es... Sandra Ella es Sandrita Sandrita vive acá Yo soy como tu hermanita Y va a ser como tu hermanita Que lindo Esa es Matilde Esa es Matilde Esa es Flor Dame un besito Ay, qué lindo Cómo lo voy a malcriar Ay, Feli Esa es muy emocionada Qué lindo, eh Qué lindo, eh Qué alegría divina Ché, la verdad que no sé por qué se preocupan tanto, tanto nervios No Vos que sos joven porque no tenés responsabilidades Vos sabés que Dominici es un tipo que a mi viejo, viste, le manda como 20 unidades Si esas unidades se caen vos No comemos ni Alejito, ni yo, ni Sabel, ni Univó, ni Loli, no come nadie ¿No te das cuenta de eso? Es un problema grave Yo de verdad no sé qué hacer, estoy desesperado Es que vos también, Darío, no sabés qué hacer Viste, yo le hubiese roto la cabeza ¿Cómo le vas a romper? Pero, por favor, no tenemos un peso los dos Decime dónde sacamos plata Decime dónde sacamos plata para asumir a este problema Yo la verdad, no sé, no entiendo, porque están... Nico, a ver si vamos, vamos, eh Eh... ¿Darío le tenía que arreglar un coche a este tipo? ¿Se lo rompió? ¿Qué le hiciste? No sé... Me equivoqué Me equivoqué Era el cojinete, que era el cojinete, era otra cosa Falla el cojete del Challenger, no puede fallar nada Pero si tenés la chequera, y pues... ¿Y qué? ¿Con eso qué? Y... Un par de filmitas, ¿no? No, no, no... ¿Pero está buena la idea? No, no, no... No, no... No, aparte... No, no, no... No, no... No, no mata, no, no... Eh... No, no, no... Eh... Pero... ¿Pero va con...? ¿Por qué no traen una lapicera y una cojina? Eh, no, no mata, Darío... Eh... Nomás... Pero trae una lapicera y una hojita para empezar a hacerla firmita, para practicarla Es fácil, eh... Yo lo he hecho Eh... Bueno, eh, vos sos de los míos ¿Y te gusta el fútbol a vos? Sí ¿De qué cuadro sos? De boca ¡Bien! 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 Los mayores son Si, está muy buena Ah, está muy buena ¡Ah, está muy buena! ¿La viste? Si, claro que la vi, como no la veo Si, claro Bueno, es un... es un... es un, es un clásico Dick Bogart está genial en esta película Uhu ¿Tardará mucho tu papá? No, no, no creo ¿Podés esperarlo? Ya lo estoy esperando No, no es fácil, no es fácil porque tiene esta así como una chava acá y es imposible, perdóname. Esto es fácil, querido. Que fácil, la de tu papá es difícil. Si pone la H, la F, la P. No, vos qué quieres, vos no vas a tener que pagar al festival del chiste, vos me estás cargando, ven. Estamos a punto de perder la casa, se pierde, el cliente va importante y vos estás siendo chiste. Qué bueno, te vamos con el león. Te vamos con el león, te vamos con el león. La hace más redonda la firma esta. No se puede cantar. Si la cagamos como el... Y si la... Y si pasa como el león. ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, acabamos poniendo matutino. ¿Dibujando? Venimos de lo de Feli y Benito porque llegó el león. ¿Llegó? Sí, es divino. Un leónito de cinco años, negrito divino. ¿Negrito? Como él. No, negrito, negrito de verdad. Fete, fete. ¿Y yo qué yo? No, de buena calidad. Ah. Vos sos lindo, negro. Vamos a comer. Sí. Sí, me quedo a comer. Te quedas a comer. Te quedas a comer. Sí, sí, te quedas a comer. Bueno. Sí. Mirá, te estoy dibujando. ¿Qué hacían? Nada, estamos yo. Estaba leyendo acá las cosas y... Anda, me traes un masito de agua, Loli. ¿Por qué ya? ¿Estás guardando? Dale, dale, dale. Con el coso. ¿Eh? Linda, linda. ¿Cómo creció esta nena? Lo hacemos, lo hacemos. ¡No! Lo hacemos después. Vamos, vamos a borrar. Lo hacemos la última. Pongo la mesa. Hola. No se imagina. Hola, Mauro. Qué linda, ¿eh? No se imagina. No se imagina. Hola. El chico que tengo para ponerle la película. Hay que hacer una película con él. ¿Con quién? Con ese chico. Es algo que nunca he visto. Se puede llamar Facundo, una historia de amor. O si no, una triste historia de amor. Y ya que estamos en la más triste historia de amor. No entiendo de qué chico me están hablando. Un nietito nuevo. ¿Qué nietito? Lo puede poner. No se. Habría que ver, ¿no? No, no. Esas son cosas de Matilde. Pero lo que es verdad es un negrito tan lindo. ¿Quién, papá? Es el hijo de Feli. Feli, ¿cuándo? Ah, no sabes lo que es. Jorge, Jorge. Sí. Vos tenías unas escenas para mí. Yo vine a buscar las escenas. Estaba... Sí, sí, sí. Disculpame. Lo que pasa es que con esta historia de Facu, no sabes. Estoy... Sí, la tengo por acá. Las tengo... Yo las tengo corregidas. ¿Eh? Sí, las corregí, Jorge. Las corregí un poco. Primero le saqué la palabrota. Le dijo muchas veces, Jorge, no es para usted la palabrota. Yo creo en usted la prueba que puse. Pero igual, usted se va por las... No sé, por las tangentes. Se van a dar vueltas para contar una historia. Y es una pena, de veras. Pero no, Matilde. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Le digo la verdad. Yo lo estoy ayudando a triunfar. A ver dónde está la escena. Está ahí el primer cajón. Pero Matilde, escúcheme. No, no, no. Fíjese en el primer cajón. Pero yo me fijo en el primer cajón. Ahora que me acuerdo... No puede, Matilde. Tengo otra novedad. Escribí una escena nueva. ¿Cómo una escena nueva, Matilde? ¿Pero qué está diciendo? Lindísima. Es cuando cuento con Roxana de chica. Tuve el tupé de levantarme la mano. ¿Te acuerdas? Matilde, disculpe. No, eso la cambió un poco. Porque yo sé que el arte no es la vida. Es cierto. No es la vida. El arte en eso estoy de acuerdo con usted. Pero Matilde, usted no tiene ningún derecho. Además, esa historia, ese acontecimiento con Roxana, Matilde fue anterior al eje de la historia que estamos hablando. Que la lea. Que la lea. Después vemos. Jorge, porque eso viene bien. Porque demuestra lo bien que manejó usted a Roxana. Lo bien que domó esa especie de fiera indómita que era ella. No, no, Matilde. No estoy de acuerdo, Matilde. Le pido que me escuchen. Leala. Después vemos, Jorge. No te escuchen, Jorge. ¿Cuántas veces me quedé de dormir escuchando sus cuentos? Me parece que no voy a poder escuchar ahora, ¿no? Qué pasa. Bueno, estamos. Es tarde. De noche. Nieva sobre Moscú. Roxana. Mira a través de la ventana con ojos profundos de soñadores. Escúchame. Entonces Roxana. Oye, me pensara. Sí. ¿Por qué la escuchan? Sí, 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 sí. Repito. Nieva en Moscú. Fíjate qué detalle. Bueno. Yo cerré bien la ventana. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Está bien. Está contento, ¿no? Me parece. Sí, sí. Está muy contento. ¿Viste las sonrisas que tenía? Sí. Divino el negro. No le va a durar mucho esas sonrisas si le seguís dando caramelos, Benito. Shhh, Feli. No, Feli no. Ocho le dio. Pero igual comió. Comió porque es un santo, pero no le hacen bien los caramelos. Yo lo crié a lejos, Benito. Yo crié dos tarugos que son así ahora. Bueno, bueno, bueno. No vayan a empezar a discutir, por favor. No, no. Está bien. Che, les quiero decir una cosa. Sí. Para que se vayan enterando. Me voy a vivir a otro lado.